El Venau El Venau El Venau El Venau Y a mi me llaman El Venau El El Venau Y yo no se por que razon Yo no se lo que me ha pasado A mi me dice El Venau Y a mi me llaman El Venau El El Mundo grita El Venau Y yo no se por que razon Yo no se lo que me ha pasado A mi me dice Y a mi me llaman Y yo no sé por qué razón yo no sé lo que me ha pensado El venado El venado El venado Los dijeros El venado El venado Los dijeros El venado El venado Y yo no sé por qué razón yo no sé lo que me ha pensado El venado 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 Y yo no sé por qué razón yo no sé lo que me ha pensado El venado 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 Y yo no sé por qué reacciones, no sé lo que me ha pasado. Y yo no sé por qué reacciones, no sé lo que me ha pasado. Y yo no sé por qué reacciones, no sé lo que me ha pasado. A gente me aman y a mi me llaman todo el mundo tú estás y yo no sé por qué arriveran que no sé lo que me ha disruptado a mi me dicen que A mi me llaman El Venau, todo el mundo grita El Venau, y yo no sé por qué reacciones, no sé lo que me ha pasado El Venau, a mí me interesa El Venau, y a mí me llaman El Venau, todo el mundo grita El Venau, y yo no sé por qué reacciones, no sé lo que me ha pasado A mí me dicen El Venau, y a mí me llaman El Venau, todo el mundo grita El Venau, y yo no sé por qué reacciones, no sé lo que me ha pasado El Benao El Benao La niña llama El Benao El Benao El Benao La niña llama El Benao El Benao El Benao